Desde las cámaras compa Paco y en el audio compa Erga, corridos 20-20, caballeros de Cozalá, esto que ya por nombre, con el sombrero helado y márquenle compa Brian. Mi nombre me lo reservo, no es necesario decirlo, soy amable y respetuoso, por eso no tengo enemigos. 100% soy ranchero y no me afrento al decirlo, guaraches que se han cruzado y escuadra apagada al centro. Con el sombrero helado, yo de gorra me han mirado, el acento sinaloense, por cierto muy bien marcado, El pino fue de Cona, Sinaloa el estado, municipio Cozalá, el famoso triángulo dorado. Son esencias personales, también la vida en el rancho, un betate pa' las gordas, un comate pa' refrescarnos, La vida fue muy dura, a la ciudad nos desplazamos. Riscos, cerros y pinos, a loa, Durango y la sierra, este sin cuernos terciados, Te tocó sembrar la hierba, no lo niego, cobaja, los guachos me aprendieran, Final de Mazatlán, dos años fue mi condena. Apodos, claves y apoyos, el cuindo sabe qué rollo, Yo uno, cero, seis, entre otros, números cuento con apoyo, Chul, Pedro y Charango, sabe que brinco por ellos, Violencia no aflatesco, por los míos no les cuento. Aire, puro, respiro, arroyo del arco, transito, Mi madre, esposa y hijo, yo soy Huicho y Rodrigo, Caguamas para pistearme, un tabaco pa' relajarme, Sol y antebares, mi nombre luego lo sabe. Caguamas para pistearme, un tabaco pa' relajarme,